Y dando inicio ahora a la imagen de satélite, les comento que para el día de hoy el sistema frontal número 30 se extiende hacia el sureste del territorio nacional, pegado hacia el Golfo de México. Este sistema estará generando lluvias muy fuertes acompañadas por vientos de hasta 50 kilómetros por hora y seguirá provocando refrescamiento en las temperaturas en el transcurso de la noche y por las mañanas. La masa de aire frío que le dio un pulso localizado sobre el norte sigue interactuando con una vaguada polar y una corriente en chorro, por lo cual estará generando caída de agua nieve en las zonas montañosas y estarán también bajando las temperaturas principalmente en el noroeste, norte y noreste y el refrescamiento de las temperaturas en todo el país continuarán. Pasando ahora a conocer las temperaturas en puntos importantes de la República Mexicana, esta mañana el rosario totalmente soleado para Chihuahua 0 grados, en Monterrey 11 grados, Durango 8 grados, en La Paz 16, Guadalajara 10 grados, para Ciudad de México 8 grados, en Acapulco totalmente soleado esta mañana con 22 grados, en Oaxaca 9, Tuxla 18 y Mérida 21 grados, se está indicando el termómetro esta mañana. Sobre nuestro estado están variando de 6 grados hasta alcanzar 13 grados con condiciones de cielo totalmente soleado. Y el pronóstico extendido para los próximos días para Navajoa nos indica máximas que están alcanzando registros de hasta 30 grados, mínimas que están descendiendo hasta los 8 grados con condiciones de cielo totalmente despejado. Mientras tanto, para Ciudad de Obregón amanecemos con 8 grados, alcanzamos como máxima 29 grados y una condición de cielo totalmente despejado. O hay más máximas que varían de 24 a 26 grados y las mínimas están descendiendo a los 11 grados y condiciones de cielo favorable para los próximos 5 días. Mientras tanto, en nuestra capital amanecemos con tan solo 7 grados y alcanzamos una máxima de 28 con una condición de cielo también totalmente despejada. Pasando a conocer nuestra fase lunar, se encuentra en luna llena, su salida se registra a las 13.09 y la puesta a la luna a las 2.25. La salida del sol a las 7.11 y la puesta del sol a las 17.47 minutos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que tengan una excelente mañana.